Hola, soy Juan. Hola, soy Sofía. ¿Te ha pasado que un día cualquiera y sin esperarlo, aparece un imprevisto que pone en riesgo tu salud y la de tu familia? Siempre es un buen plan estar protegido contra los imprevistos, porque los accidentes tarde o temprano pasan. En esos momentos, Saludza te brinda tranquilidad y respaldo con un plan individual de medicina prepagada que proteja el futuro de tu familia. Un plan individual de medicina prepagada Saludza te proporciona acceso a hospitales, laboratorios y centros médicos de prestigio. Puedes escoger entre nuestros cuatro productos con la mejor cobertura al precio más conveniente. El práctico 3, Ideal 4, Elite 5 o Privilegio 7. Accede a cobertura médica de hasta un millón de dólares en caso de un imprevisto. 100% de cobertura médica en caso de hospitalización. 80% de cobertura en medicinas genéricas. 60% en medicinas de marca. 80% de cobertura en consultas médicas y exámenes de laboratorio. Y libre elección de médicos. Además, con nuestros productos, accedes a beneficios exclusivos sin costo extra. Red Cero Trámites. Saludza Fitness. Segunda Opinión Médica. Saludza Home Care. Cuidados médicos desde tu hogar. Asistencia internacional y más. Queremos que aproveches tu vida al máximo. Descubre todos los beneficios que nuestros productos te ofrecen y empieza a disfrutar de la cobertura médica y tranquilidad que tú y tu familia merecen. Volta a ver el video en què. 10. Ogan. 7. 3. 1. 9.